Entonces, miren muchachos, hemos viajado durante unas tres horas para llegar hasta este lugar que se llama Agua Verde, para encontrar los mejores tacos de pescado, ya no digo de la baja, sino del mundo, acércate David para que vean, un taco de pescado tiene que llevar un poco de guacamole, esta ensaladita que te dan aquí, lechuga, la verdad que yo nunca he probado un taco de pescado tan sabor, he probado algunos, pero todos lo intentan, pero a nadie le queda a Jackson, y mira, ahí va, y lleva un poco de esta salsa que es la que hace la señora Leonor, la Jackson quiere un taco, pero él no come pescado, excelente, échale David, porque ni en California hay esta comida, no, claro que no